De la noche a la mañana De la noche a la mañana No puedes tener Pero no es tu vida Es poco a poco a poquito Tú debes saber Pero no es la bendición Hay que sembrar el primero Sabe esperar Hay que sembrar el primero Para cosechar Hay que sembrar el primero Sabe esperar Hay que sembrar el primero Para cosechar Paciencia 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 Que duerme la bendición De la noche a la mañana no puedes tener Que duerme por tu vida Es poco a poco a poquito tú debes saber Que duerme la bendición Hay que sembrar el primero sabe esperar Hay que sembrar el primero para tu flecha Hay que sembrar el primero sabe esperar Hay que sembrar el primero para cosechar Paciencia, paciencia Paciencia, paciencia Primero siembra la semilla Y luego riegas con paciencia Nunca te olvides de arrancar La mala hierba con paciencia Paciencia, paciencia Paciencia, paciencia Paciencia, paciencia Paciencia, paciencia Paciencia, paciencia Paciencia, paciencia